Closer es una exposición que a diferencia de otros trabajos míos profundiza en otros aspectos que aunque he ido investigando y he ido abordando en los últimos años no es el paisaje habitual que se encuentra en mi obra sino que es o implica un acercamiento de ahí el nombre Closer en el sentido de que son planos más cercanos y de que además es una fotografía más intimista es una fotografía en la que incluso está el personaje humano de una forma mucho más patente en algunas fotografías y de alguna manera rompe con mi trabajo anterior pero no de una forma brusca sino que es más bien una evolución es quizá un trabajo más personal y la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado Este trabajo he tenido la suerte de que lo comisaríe Pablo Julián, él es el comisario y fue de alguna manera el que me animó a incidir, a desarrollar esa parte de mi trabajo que estaba sin producir y por eso la mayoría de las obras son inéditas y creo que el resultado cumple bastante bien la intención del comisario y la verdad es que yo estoy bastante satisfecho Mi anterior gran proyecto que estuve tirando un par de años por diferentes ciudades se llamaba el paisaje el eterno retorno y precisamente lo que hablaba o el discurso de ese proyecto era como cuando el ser humano deja de utilizar o habitar ciertos espacios como el paisaje que recupera su espacio y como de alguna forma al final es una batalla que siempre pierde el ser humano Siempre en mi fotografía había presencia aunque no fuese una presencia directa en este caso he querido ya dar ese paso ese acercamiento al personaje y es algo que me apetecía y pienso que es una evolución lógica dentro de ese trabajo Pienso que este trabajo ha quedado muy bien plasmado en esta exposición creo que representa muy bien la intención que tanto el comisario como yo teníamos y creo que va a marcarme de forma definitiva en mis trabajos posteriores la visita y una